Un buen y riguroso distanciamiento social asegura la disminución de un probable contagio. Adultos mayores de 75 años deben permanecer al interior de sus casas. Terminar con la propagación y contagios del coronavirus depende en gran medida de cada uno de nosotros. Municipalidad de Lautaro, más cerca de la gente. Municipalidad de Lautaro Municipalidad de Lautaro En época de contingencia sanitaria, la Municipalidad de Lautaro les recuerda y aconseja. Evitemos entre todos el contagio y propagación del coronavirus. Seamos empáticos y responsables con nuestra salud y la de nuestros seres queridos. No olvidar que el uso de mascarilla... ¡Suscríbete al canal! Bien, ¿cómo están todos y cada uno de ustedes? Bienvenidos a nuestro programa Unidos por Lautaro. Estamos en vivo y en directo. El reloj marca 19 minutos ya para las 12 del día. Saludos a todos quienes están en nuestra sintonía a través de las redes sociales, como también a través de nuestro canal 16, el canal Municipal y el canal 97 en HD. Recuerda que estamos en todas las redes sociales, nos puedes encontrar en Instagram, en Twitter, en YouTube y en Facebook como Muni Lautaro. Además, recuerda que puedes descargar nuestra nueva app. Sí, nuestra nueva aplicación disponible en Google Play como también en App Store. Así, de esa forma, de esa manera, siempre puedes estar más comunicado en contacto, ¿cierto?, con los departamentos de educación, salud y nuestro municipio. Es nuestra nueva aplicación, nuestra nueva app, la cual, reitero, la puedes descargar en forma gratuita. Vamos inmediatamente con el reporte diario en este miércoles 6 de enero del COVID-19 en nuestra comuna de Lautaro, donde lamentablemente continuamos en cuarentena. Pero los números, ustedes ya los ven pantalla, son favorables y ojalá sigan, sigan bajando para que de una vez por todas salgamos de cuarentena. Casos activos al día de hoy, 83 nuevos casos, 4. En el sector rural tenemos 23 personas con COVID, sector urbano, acá en la ciudad de Lautaro, 50, en Pilla del Bumpo Malal, 6. 22 personas ya se han podido recuperar, hay 15 personas hospitalizadas y lamentablemente hasta el momento han fallecido 8 personas. Lamentablemente digo, y vayan tremendo cariñosos, saludo todas las condolencias para esos familiares. Ojalá no siga falleciendo gente producto de esta pandemia en nuestra comuna, el país y el mundo. Que de una vez por todas, ojalá que sigan llegando las vacunas para que desaparezca esta pandemia. Cambiamos completamente de tema. En el programa de hoy tenemos a un tremendo invitado, un gran profesor, un gran director, una tremenda persona. Señoras y señores, estoy junto a don Patricio Matus Yáñez. Él es el director del Liceo Politécnico Ema Espinosa Correa. Un aplauso para el director que está con nosotros, muchachos, acá en los estudios. Gracias, director, por acompañarnos en este día miércoles en el ombligo de la semana. Bueno, director, vamos a hablar de las matrículas, de las carreras técnicas, del liceo y también donde se nombró hace pocos días atrás el nuevo liceo bicentenario. ¿De qué se trata el nuevo liceo bicentenario? Bueno, usted ahí nos va a comentar. Primero que nada, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. La idea también es socializar esta información, esta buena noticia. Estamos muy orgullosos de esta nueva categoría, obviamente como profesores, asistentes de la educación, todos miembros de la comunidad educativa del liceo politécnico, pero también el departamento de educación y obviamente nuestro alcalde, porque fue una tarea encomendada ya hace dos años atrás, donde había procesos que había que regular, de subir algunos índices para poder lograr esta meta. No es algo antojadizo, este es un proceso de por lo menos dos, tres años. La categoría del liceo bicentenario en el área técnico profesional, porque hay liceo HC o científico humanista y liceo técnico profesional. El liceo técnico profesional obviamente tiene relación con las carreras técnicas y el porcentaje de alumnos que se titulan al terminar su cuarto año medio y realizan su práctica profesional. Es decir, sale de cuarto medio esta generación y realiza en hospital, consultorio, municipalidad, área particular acá en el área comercial de Lautaro, en la industria acá arriba, en el parque industrial, su práctica profesional. Sea en las especialidades que son, voy a reiterar, las electricidad, atención de enfermería, atención de párvulo, mueble y terminación de madera, y la especialidad de administración, mención de recursos humanos. Como ustedes habrán escuchado, muchas tienen mención. Eso quiere decir que hubo un proceso interno de renovación y de revisión de las mallas curriculares de todas las especialidades, lo cual ya es un primer punto, un plus para poder ser bicentenario. Hubo un proceso, un contacto con la empresa y también un proceso de renovación con el ajuste curricular del Ministerio de Educación. Segundo fue, y ya lo mencioné, el desafío propuesto por nuestro alcalde, don Raúl Chiferny, de poder mejorar indicadores y que ambos liceos, porque este fue un trabajo de ambos liceos, poder postular y tener esta categoría. Afortunadamente nosotros lo logramos primero que nuestro compañero liceo Jorge Teller, pero obviamente ellos también están trabajando para poder tener esta categoría más adelante. Es un proceso de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, que lamentablemente se dio en este año de pandemia. Si no, la celebración, el trabajo con los apoderados, se ha sido mucho más masivo en reuniones. Entonces igual tenemos un sentimiento, un gustito ahí que nos parece bueno desarrollar el próximo año, ojalá salgamos de nuestra temática de la pandemia. Pero muy felices, el proceso que señaló, los porcentajes de titulación están sobre el 85%, de hecho en realidad el promedio está sobre el 90%, que es alto. El ejemplo está, y siempre lo ha fortalecido el municipio y ha dado todos los recursos, de hecho hoy día en la mañana partió el 50% de los estudiantes a una vacuna de hepatitis B, que es el prerequisito para poder hacer prácticas en el servicio de salud, en este caso el hospital. Entonces se fija, hay una inversión también, que es lo que también probamos nosotros, donde el sostenedor no solamente recibe la subvención del estudiante, aquí no solamente se paga el profesor, acá se invierte en materiales educativos y también se invierte en otras cosas que a veces no ven la población en general. O sea, aquí se está pagando en forma particular una vacuna para poder cumplir, en este caso con el proceso de práctica profesional. En electricidad, generalmente nos vinculamos más con el CFT, para que ustedes vean que estamos todos coordinados en diferentes áreas. El centro de formación técnica generalmente continúa en estudio, pero también compartimos los mismos centros de práctica. Entonces ya los chicos llegan con conocimiento, ya tenemos actividades con el CFT y eso permite una proximidad en nuestro trabajo diario. Atención de párvulo, bueno, ahí el Departamento de Educación se ha aportado regio con nosotros, todo lo que son salas, cunes, jardines de la Comuna de Lautaro y otras que también han sido nuestras redes, son los lugares de centro plástico y eso se probó, se adjuntó los certificados, las notas, las evaluaciones y ha sido espléndido porque los estudiantes se desenvuelven de una buena manera. Así también madera, ya generalmente la industria arriba, Ego, Lucian Pacific, son las dos áreas que generalmente ellos conocen el proceso industrial y generalmente entran y los terminan de capacitar la misma empresa. Y finalmente administración, mención de recursos humanos, generalmente en áreas de oficinas del Departamento de Educación, en áreas comerciales. ¿Y recursos humanos por qué? Porque generalmente la administración de recursos humanos es el primer pie que tienen los estudiantes para poder conocer lo que es pago, finiquito, contratación, todos esos elementos básicos. Y si quieren seguir estudiando en el CFT, que es mención logística, ya tienen un plus. Ellos conocen todo lo que es administración de personal y continúan con el área logística que tiene que ir con bodegaje, ustedes piensen en las tiendas grandes, ya sin hacer mucha publicidad, tiendas grandes no dan nombre, pero la logística ahora con las compras y ventas online, eso es logística. Entonces la idea es darle una base, lo que es personal, porque si quieren seguir estudiando tienen la otra vertiente. Creció bastante esa, a través de las ventas online. Exactamente, entonces nos queda un desafío. A los favorables de la pandemia. Exactamente. ¿Qué desafío nos queda en el Bicentenario? El Bicentenario es un proyecto pedagógico donde nosotros nos comprometemos, se compromete el Sostenedor, el Departamento de Educación, en mejorar por lo menos tres procesos. Y esa es la novedad y ese es el beneficio que nosotros queremos compartir con la comunidad. Primero tiene que ver certificar cursos, este trabajo que estamos haciendo con los estudiantes, en tercero y cuarto medio. Por ejemplo, si el estudiante hizo un curso de primer auxilio en la Santo Tomás, que efectivamente lo hemos hecho años anteriores, que certifique la misma institución, las horas, de las cuales desarrolló su trabajo de primer auxilio. Lo mismo, si estuvo en el CFT de Electricidad, hizo parte de un módulo que le reconozca al CFT, de hecho ese compromiso prontamente lo va a firmar el alcalde de nuestra comuna, ya se le reconozca y probablemente avance, no en el primer semestre, en el primer semestre, entre el segundo semestre. Entonces ya gana tiempo, ya se le van reconociendo la experiencia del aprendizaje que tiene en el colegio. Y eso es el entorno del Bicentenario, certificar esas competencias, entonces va a estar el dinero para poder certificar eso. Pensemos en una empresa grande arriba, vamos a tener que ampliar un convenio con alguna y probablemente si hay un proceso que ellos quieren que el estudiante salió, por ejemplo, electricidad, pero yo necesito que me lo certifique en esto. Bueno, formaremos la alianza con esta empresa para que tenga mayor posibilidad de inserción laboral, que es la finalidad de nuestro liceo. Director, hacer un liceo ya bicentenario, ¿se pueden implementar más carregas técnicas a futuro? Habría que revisar según la demanda, ya la tendencia en general, y de hecho tiene relación con las matrículas, ha estado una demanda alta por atención de enfermería y por electricidad. De hecho, mucho interés ha llegado a través del señor alcalde, que ha estado preocupado respecto a la temática, otros han ido, por ejemplo, al liceo, y de repente faltan cupos. Son 45 estudiantes en enfermería y 45 en electricidad, pero siempre llegan unos 10 más, unos 5 más que quieren. Entonces, siguiendo el proceso de emisión escolar, el último proceso fue ir anotándose en una lista y después tratamos de igual que se produzcan algunos sobrecupos. Lo que estamos viendo a futuro es poder invertir ya en un poco más de infraestructura o regularizar alguna documentación para poder, tal vez, en vez de que sea uno, ser dos de electricidad o dos de enfermería, como para dar cabida a este interés, obviamente, que está y la posibilidad de inserción. Si usted ve, por ejemplo, todo lo que viene en el proceso de construcción o inversiones públicas a futuro, a mediano y a largo plazo, pensemos en la misma construcción del liceo HSE. Sí, en plena construcción. Pensemos en las otras obras que van a haber de estos procesos de reactivación, justamente para el empleo. Lo que es electricidad en construcción va a tener un mercado de inserción laboral alto. Por lo tanto, obviamente, estamos con el departamento viendo la alternativa, cosa que en uno o dos años se produzca lo que yo le menciono. Justamente también para dar cabida al interés. Pero otras carreras, por ejemplo, yo le mencioné mueble y terminación en madera. ¿Qué hacen mueble y terminación en madera? Tú le dicen, estudias madera. Mueble y terminación en madera quiere decir que hay dos elementos. Uno, que es la mueblería, como para emprender particular. Pero la terminación en madera tenía que estar capacitada, por ejemplo, para cambiar una puerta, una chapa, construcciones de una tebequería, elementos básicos. Y eso también permite que entre el área de construcción. Entonces, ya está la mayoría del proceso relaborado con lo que es las actualizaciones de las carreras del establecimiento. Pero estamos abiertos a poder aumentar lo que es el cupo dado el interés y la presión que ha habido por justamente dar una herramienta de inserción temprana a los estudiantes. Y eso nos va a ayudar al Bicentenario. ¿Cuál nos ayuda al Bicentenario? A certificar estos procesos. Ser Bicentenario quiere decir que nosotros le ganamos a, si existen alrededor de 40.000 liceos técnicos, son más de 40.000, pero para redondear la cifra. Y hay 120 liceos Bicentenario este año y son 120 los que han existido en las tres versiones anteriores. Quiere decir que el liceo politécnico del Autaro, Ema Espinoza Correa, de la Municipalidad del Autaro, liceo municipal, público, tiene procesos certificados, tiene relaciones y convenios con la empresa, tiene el compromiso del sostenedor y una inversión que deja atrás más de 30.000 liceos técnicos del país. Hace la diferencia. Hace la diferencia. Y eso nos va a ayudar porque hay un acompañamiento de que no retrocedamos sino que continuemos perfeccionando en ese proceso. Qué bueno, felicitaciones, un aplauso para el liceo Eves Piroza Correa que ya muy pronto será nombrado liceo Bicentenario. Muy pronto decía usted director. Sí, el decreto sale del ministerio, de hecho se hicieron las consultas de la encargada técnica en Temuco, doña Lidia, doña Gina, que son las personas que nos van a asesorar en esto, va a haber un acompañamiento mucho más permanente. Y está el tema del nombre del liceo que también ya se discutió un poco con el consejo escolar que se reunió el lunes pasado, ya que también obviamente están muy contentos los apoderados y los estudiantes que los representaron ahí. Y para qué decir los profesores, ya, este es un impulso, este es un orgullo y implica que hacer mucho mejor el trabajo, mucho mejor la pega, como dicen, ya, y perfeccionar procesos, ya, siempre tenemos algunos elementos que se pueden mejorar, digitalizar más procesos, ya, pero también un aprendizaje del apoderado, ya, un ejemplo, ahora algunos han ido, ya, la medida que esté en el establecimiento abierto se puede hacer, pero certificado y constancia la pueden pedir por correo electrónico al establecimiento, está en la página del establecimiento, o sea, no es necesario que se arriesgue usted en pandemia en ir a hacer una cola, en ir al establecimiento, escribe el correo del liceo, liceo proletécnico, c52.com, ya, y usted, obviamente no es inmediato ni en cinco minutos, pero durante el día o más tarde el día siguiente va a poder tener su certificado, y lo tiene en digital y se lo reenvía a su asistente social, por ejemplo, entonces, ese es el otro proceso, tenemos que educarnos nosotros, los apoderados también, los profesores, profesores jefes, a poder usar todas estas herramientas que es el mismo proceso que ya está viviendo el CFT, ya, que sean los elementos más digitales, y un desafío ahora porque probablemente desde el regreso, ya, yo no tengo una bola de cristal, nadie la tiene, pero probablemente el sistema va a ser mixto, ya, porque la vacuna va a demorar un poquitito o todos nos vamos a estar vacunados, ya, entonces el sistema va a ser presencial y a distancia, o más a distancia que presencial, y del segundo semestre probablemente sea más presencial, pero no continuo, y eso implica a manejar tecnología, a usar bien el celular, hay muchos chicos que cambiaron de celular porque ya tienen más modernos, entonces ya tenemos un mecanismo de contacto diferente que, no sé, dos, tres años atrás, está la plataforma educativa, el departamento de educación tiene una plataforma contratada, entonces, hay varias inversiones, ya, para, que apuntan justamente a digitalizar mucho más esto. Qué importante, todas las ventajas que tienen los beneficios al ser un liceo bicentenario. Exactamente. Lo otro, hay una inversión en general que tiene que ver con arreglo de sala, ya, tiene que ver con mejora de algunos ambientes propicios para el aprendizaje según el Ministerio de Educación, ya, pero también hay una manito de gato ahí que se va a poder hacer, como dicen los chilenos, ya, en el proceso de las aulas y se complementa con otras inversiones que está en proceso y que está comprometido el departamento, ya, don Juan obviamente nos va a apoyar en el proceso, todo el departamento de educación está muy preocupado, siempre hemos recibido el apoyo de todos, ya, y obviamente la pandemia no ha demorado en algunos procesos, pero estamos seguros que estamos todos comprometidos con esto, en beneficio de nuestros estudiantes desde la comuna de Lautaro y obviamente la región, ya, si ustedes imaginan que aquí en la novena región salieron 8 o 10, no me acuerdo muy bien el número de bicentenario, ya, por lo menos técnicos o HC, muchos de ellos particulares, reitero, es un liceo municipal que tiene la categoría liceo bicentenario, ya, ahí requiere que el sostenedor tenga un compromiso y de hecho por eso también se aprobó el proyecto, ya, está el compromiso y están las evidencias, ya, yo mencionaba delante las vacunas, implementos, aquí, por ejemplo, se renovaron todo lo que son las camas, las camas donde los chicos practican, la que es toma de presión, los termómetros son todos digitales, todo eso es una inversión que no estamos hablando de 1, 2, 10, si no, estamos hablando de 20, 30 millones, ¿se complementa con el ministerio? Sí, el ministerio, acuérdense, el liceo se adjudicó este año 100 millones en implementación, 99 y algo, pero para rendir 100 millones y van a estar tres especialidades al día con toda la tecnología y eso llega ahora en enero, marzo ya estamos con la tecnología y ahora está el proceso de reinversión en otro elemento, un liceo técnico es una inversión en dinero que ustedes no se imaginan, es mucho más caro administrar un liceo técnico que el liceo HC, pero el retorno en la inversión social de un liceo técnico es mucho más que un liceo HC, porque el estudiante del liceo HC va a continuar el estudio, probablemente se va a insertar, va a ir a la industria, a lo mejor va a ir al mismo puesto de trabajo del liceo técnico, pero no va a tener la técnica, le va a costar un poco más insertarse en eso. Director, ¿cuántos son los estudiantes del liceo politécnico? Hasta el momento que es el día lunes que tuvimos el proceso de regularización, que es donde por orden de llegada se van matriculando, hay 815 estudiantes matriculados ya. ¿De qué marzo se espera más? De aquí a marzo no podemos pasar de un límite que son 860, pero de aquí a marzo por lo menos la estadística, porque ya hay algunos que han manifestado, les hemos dicho que el 22 de febrero retornamos, que no se preocupe, el cuadernito está cerrado, entonces el 22 los volvemos a abrir, nuestros colegas están en vacaciones, piensen que está el periodo legal de vacaciones de los asistentes y todo el personal tiene que descansar un poco para que llegue con buena energía el 22 y partamos bien. De hecho, nosotros los directivos tenemos capacitación el 13 y 14 por la red del liceo bicentenario, ya estamos en verano trabajando y organizando, después los profesores continúan en marzo y así seguiremos durante, el acompañamiento es muy 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 fuerte, es muy provechoso, porque hay procesos que a veces a lo mejor se nos pasa el tiempo, no, acá está todo cronometrado y va a haber una persona que no va a estar como un coaching, para que nosotros podamos ir mejorando, ¿en qué? En los compromisos que tenemos, certificación de estudiantes tercero y cuarto, ya fortalecimiento de los profesores jefes, el rol de profesor jefe, que ha sido clave este año la pandemia, así que tampoco nos equivocamos, ya lo que es proceso de matrícula, lo vivimos a través del profesor jefe, tuvimos matrícula remota este año a través del profesor jefe, ya hasta el 28, ya después no se puede, ya porque estaban en la nómina santa, entonces verificaban y se matriculaban, las notas y evaluación también fue un proceso perfectible, porque en realidad todos los colegios tuvimos problemas, ya, y no solamente aquí los de la UTA, yo quiero hacer esa referencia, el colegio en Temuco tuvieron problemas, hasta la misma guía de repente salía mal fotocopiada, los chicos tuvieron muchos problemas en matemáticas, ya, que es muy difícil explicar matemáticas de enseñanza media, ya, a un chico que viene tal vez de enseñanza básica, porque ya empiezan a cambiar las matemáticas, ya tenemos álgebra, tenemos un poquito de cálculo básico, pero muy básico, pero para eso tenemos que tener que fortalecer el otro, entonces, el lenguaje ha sido más que nada la fortaleza este año, y como la evaluación era formativa, ya, todo eso se asuntó en una nota para poder aprobar. ¿Qué nos reprobaron? Los que no tuvimos contacto durante todo el año, o sea, ni siquiera al final o alguna cosa, algún contacto, eso generalmente tuvieron una reparación, pero fue muy baja, de hecho, la reparación de este año es una de las más bajas de mucho tiempo, justamente en consideración a que fue un año de la pandemia, las directrices recibidas por el Departamento de Educación, y a que obviamente Padre y Apoderán colocaron de su voluntad y en el liceo también nos dedicamos a esa realidad. Víctor, le estamos mostrando en imágenes el egreso 2020, ahí usted también está apareciendo, ¿cierto?, donde fue un egreso distinto, diferente, que él lo iba a pensar que iba a ocurrir y iba a pasar esta, íbamos a tener esta pandemia a nivel mundial, lo cual se tuvo que realizar a través de Zoom, ahí se ven a todos los estudiantes, ¿cierto?, usted también participando de ese egreso. Sí, fue una situación histórica, como lo mencioné ese día, pero el llamado en general es la resiliencia, o sea, ser humano, tanto profesores, asistentes, trabajadores, qué sé yo, tenemos que tener la capacidad de sacar la fortaleza de esto, porque en realidad fortaleció la red familiar esto, o nos dimos cuenta de ciertas situaciones que estamos pasando de largo en nuestro día de vivir, sea por la competencia, sea, no sé, por el trabajo, y en realidad sacar lo positivo de acá, la fortaleza de cada uno y seguir adelante, porque estamos sobreviviendo a una pandemia, fueron capaces de terminar su cuarto año de medio, por lo cual se les felicita, fueron capaces de poder, el liceo, de poder armar la licenciatura pese a todos los problemas en cuarentena, de repente uno olvida esto, es como cuando sale a la calle sin mascarilla, chuta, de veras, nos olvidamos de repente que estamos en una situación de cuarentena y de repente vemos Temugo, Temugo ya está liberado, como que necesitamos un ansia, entonces todo ese proceso psicológico, ya de depresión psicológica, lo hemos tenido que ir aprendiendo y eso también forma parte de la resiliencia, pero ellos terminaron su cuarto año medio, ya pese a esto y tienen las herramientas, tuvieron todo lo que es tercero medio, que es lo básico de su área de especialidad y pudieron hacer trabajo, por ejemplo, en enfermería, procedimientos a través del WhatsApp, aunque piensen, no sé, cama abierta, camisarrada, tenemos la evidencia, los chicos hicieron sus procedimientos, de repente era una muñeca, por ejemplo, Párulo también, cambio de bañales, de repente era un sobrino tomado prestado, pero también se buscaron las alternativas de poder abordar esto, obviamente recordar que también estuvo el apoyo del municipio, o sea, para que el funcionario fuera del establecimiento teníamos que tener mascarilla, alcohol gel y todo y recuerden la población, alcohol gel durante el mes de mayo no había en ningún lado, ni siquiera en Chile compra, entonces recién el sistema se empezó a regularizar junio, julio, en agosto, recién empezamos a poder, en general como sistema, a tener una respuesta más y a tener más claridad, muchos pensaban, hasta yo pensaba que en algún momento íbamos a volver a noviembre, y eso no fue así, con la esperanza, ¿qué vamos a hacer? cuando comenzó la pandemia, ya en el mes de marzo, abril, todos decían, no, el segundo semestre en agosto, septiembre, después decían, octubre y noviembre vuelve toda la normalidad, vuelven las clases principalmente. Vuelven las clases y todo, entonces fue cambiando eso, es lo mismo, lo que estábamos mencionando hace poco, probablemente el sistema sea mixto, sacamos aprendizaje del modelo de trabajo remoto, hay situaciones que no vamos a volver a repetir porque se generan para complicaciones, pero lo que sí funcionó es lo que vamos a retomar y vamos a poder desarrollar de la mejor manera. Director, yo le quiero agradecer que nos haya acompañado, que nos haya explicado cierto bien, se viene a futuro este liceo bicentenario, todos los beneficios, las ventajas y la verdad que le deseamos a usted, a todo su equipo, a todos los profesores, a todos los estudiantes que sea un año distinto, un año diferente, un año fantástico para todo el liceo politécnico M. Spinoza Correa de acá del Autar. Sí, agradecido de todos obviamente la invitación a que todo el cuerpo docente, asistente, los apoderados, nuevos apoderados, porque el primero medio también es alta la demanda, participemos en esto, si hay dudas, se contacten a través del correo del liceo, busquen la página del liceo, Facebook del liceo donde está la información diaria, ya están los mecanismos, de repente a veces nos olvidamos, pero utilicemos los mecanismos tecnológicos para poder simplificar los procesos, ya, y con eso obviamente nos entendemos, estamos tranquilos y podemos obviamente ser resilientes ante este problema de la pandemia. Director, muchas gracias a usted. Don Pedro Isomato Uc. Yáñez, director del liceo Politécnico OEMPONER, Espinosa Correa, Bacá de Lautaro, quien nos ha acompañado. Nosotros, os los queremos invitar a ver inmediatamente el programa óptico del tiempo para este día miércoles y ya estamos de vuelta. Gracias. Gracias. Bien, ya estamos de vuelta a 26, 27 grados se esperan para este día. Ayer hubo totalmente eléctrica, todo lo que es el sector de la precordillera y cordillera de nuestra región, sector de Cunco, Curarre, Hueblonquimay, fuertes truenos, relámpagos, el esperar que hoy día tengamos cielos completamente despejados ya en toda nuestra región, al menos ya tenemos acá en el centro, en nuestra ciudad de Lautaro. Se esperan una máxima de 26, 27 grados agradables en este verano 2021. Las redes sociales, recuerda, estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en YouTube, como lo puedes buscar como Muni Lautaro. Además, recuerda, nuestra nueva aplicación, nuestra nueva app, la puedes descargar en forma gratuita, ¿sí? Escuchó bien, la puedes descargar en forma gratuita, está disponible en Google Play como también en App Store, en nuestra nueva app para estar siempre conectados, comunicados, toda la información, aparte de donde usted también puede realizar diferentes tipos de trámites, ya sea con el área jurídica, sea también con el departamento de obra, operación, etcétera. también ahí puedes enviar correo, ¿cierto? recibir la información en nuestra nueva app, la cual, recuerda, la puedes descargar en forma gratuita. Bien, ustedes como han podido ver a través de las redes sociales, en nuestro canal, en años anteriores, donde en el liceo, no en el liceo, sino que en el gimnasio del barrio norte, como también en el gimnasio del toqui, años anteriores, se estuvo realizando el mini Masterchef, lo cual nació, se creó bajo la administración de nuestra primera autoridad, el alcalde Raúl Chifeli Díaz, donde acompañado también del equipo de salud y educación, los niños ahí participaban realizando diferentes tipos de comidas saludables, donde incluso venían con barras, participaban los niños del campo, de acá de la ciudad, de Villanelbún, pero como el año pasado fue un año distinto, un año diferente con la pandemia, que lamentablemente continuamos, ojalá se termine luego este coronavirus, se hizo a través del Zoom, se hizo a través de videos, ahí en contacto con los niños, y saben ustedes que participaron muchos de ellos, tanto del sector rural, como también del sector urbano, donde en el video que se hizo hace pocos minutos, acá en el canal, vamos a mostrar y dar a conocer a los ganadores de este mini Masterchef año 2020. Señoras y señores, muchas gracias por la sintonía, y es de esperar hace pocos minutos, a través de los medios de comunicación de las dos radios de Lautaro, el alcalde Raúl Chifeli Díaz lo decía, que él estuvo hablando con el ministro del Interior, estuvo hablando también con el subrogante de la CDMI de Salud de nuestra región, de la Taucanía, pidiendo la posibilidad de que se levante de una vez por todas la cuarentena, ya los números comenzaron a bajar poco a poco, pero depende del Ministerio de Salud de Santiago. Así que, ojalá mañana se levante la cuarentena en nuestra comuna de Lautaro, inmediatamente ahí se los vamos a estar comunicando a ustedes, así que, muy atentos. Bueno, y con los ganadores del mini Masterchef año 2020, nos estamos despidiendo, gracias por la sintonía, hasta mañana, chau. Felicidad, había en los rostros de los niños y niñas ganadores del concurso Mini Masterchef, que por cuarto año consecutivo organiza los departamentos de salud y educación de la Municipalidad de Lautaro, concurso de cocina donde los estudiantes de los establecimientos tanto urbanos como rurales prepararon y hornearon ricas galletas hechas exclusivamente con ingredientes saludables, todo esto por espectaculares premios como bicicletas, patines, artículos de camping, entre otros. Los niños y niñas enviaron su video de recetas navideñas que fueron rigurosamente evaluados por el jurado presidido por el alcalde de Lautaro, Raúl Chifarli Díaz. Verdad que estamos muy contentos de esta actividad tan hermosa como dar una oportunidad a los niños que son de 6 a 8 años, son niños que participaron de los diferentes establecimientos cohesionales tanto particulares como municipales tanto del sector rural de la localidad de Piñalbú y también de Lautaro. Esto es la cuarta versión que estamos haciendo los años anteriores lo hacíamos en el gimnasio Barrio Norte, en el gimnasio Toqui, pero con el equipo digamos de vida sana del equipo de salud con el Departamento de Educación con la municipalidad se hizo un trabajo espectacular en el sentido que hubo mucha participación de los niños y este año fue distinto por esta pandemia que está afectando nuestra comunidad en la región y el país y el mundo entero se hizo a través de las casas de ellos mismos y se hizo un video donde ellos prepararon las galletas navideñas hechas por ellas mismas con los niños así que yo quiero felicitar a los chicos y chicas de que hicieron un trabajo espectacular bonito se nota que el día de mañana les van a quedar mucho más ricas las galletas no las han probado porque les hicieron en su casa pero también felicitar a sus papás por el sentido y el apoyo de estos chicos que están preparando algo tan precioso como hacer también galletas navidad dentro de los ganadores del sector rural el primer lugar fue para Claudia Larcón de la escuela Ñereco el segundo lugar fue para Anita González del liceo Los Castaños de Villa del Bun en tanto Carolina Cheuquepán se quedó con el tercer lugar de la escuela Ñereco el premio a la receta propia fue para Gabriel Candia de la escuela El Escudo quien preparó una receta especial de galletas saludables gourmet en la categoría de establecimientos urbanos el primer lugar fue para Renato Bustos de la escuela 6 el segundo lugar fue para Marcelo Jara de la escuela 1 Emilia Auri también de la escuela 1 obtuvo la tercera ubicación en tanto el premio de la receta se la adjudicó Catalina Sangüesa de la escuela San Francisco así a través de sus videos estos pequeños MasterChef refuerzan el llamado a la comunidad para que nos alimentemos de una forma más saludable ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.